... Inspector, ¿en qué consistió el operativo que se realizó hoy aquí en el barrio de Abasto? Estábamos en un servicio de prevención de delitos y por este motivo pudimos llegarnos hasta este lugar y constatar que esta galería, llamémosle, no se encuentra en habilitaciones, no tiene la habilitación pertinente como para poder trabajar y tener los locales habilitados. Así que se procedió a hacer un llamado a la Fiscalía en turno, que es la Fiscalía Sudeste, a cargo del doctor López, el cual nos dio la habilitación y nos convalidó para hacer la clausura de cada uno de los locales y de la galería propiamente dicha. A partir de ahora, ¿esto queda clausurado y cuáles son los pasos siguientes? El dueño de la galería va a tener que presentar, hacer la habilitación necesaria como para poder reabrir la galería y cada uno de los locatarios, llamémosle, va a tener que hacer extensivo con lo mismo, con las habilitaciones de los diferentes locales.